Podéis hacer preguntas, podéis hablar entre vosotros, podéis comentar la partida Podéis enviar nudes también si queréis Podéis enviar nudes a 6, 8, 9 Conteneos Bueno, y comienza la partida Wario contra 0Suite en Pueblo MVL contra... Empieza con un grab, sí, ponte A ver, realmente eso es un mix-up Como empieza 0Suite, porque si no lo habéis visto No te da tiempo a reaccionar Vale, empezamos bien Sí, acabará bien esto En una hora No, en una hora no ha acabado Es por los match-ups que han robado Lo siento, lo sigo Si 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 quieres abajo, yo los entretengo Si, voy a echar gente que está en Freeplays A ver, si puede... Pero no echa esa gente que está casteando Bueno, volvemos al castillo Bueno, ventaja para MVL No, ventaja para... Bueno, realmente no Ya, ya, ni en ningún momento lo ha sido Pero me he equivocado No, Kenko no está muerto Su voz, sí, pero él no Es que el code... Bueno, a ver, sí Yo por dentro también, no os preocupéis Emo Yo realmente no consigo ver por qué mi hermano quiere jugar este match-up Porque Shake muere explotado No, no, sí, sí, comprendo que Shake puede no ir muy bien contra 0Suite, pero ¿qué tiene Wario? Pues tiene un buen edge control con la moto votando y puede castigar algunas cositas ¿Qué? Guarding y juego lineal Sí, y aparte tiene él el comeback factor Ya, pero... Wario Wast Pero él tiene el comeback factor cada dos minutos Se lo tiene siempre Ya, pero bueno, oye, ya es... No sé, es mejor Supongo que moriría atracadísimo A ver, se engancha con ese... Con ese paralyzer y le mete el Abbey Creo que no debería haber muerto Creo Ah... No sé, eh A ver, Wario pesa, pero tampoco pesa tanto No sé, ha salido muy lento Yo creo que saltando se hubiera salvado Uy, moto Medio cargado No lo va a gastar aquí Eso que habéis oído es que es como muriéndose Nada, juego muy neutral por parte de los dos jugadores Buscando a mejor MBL, tirando fires Creo que te empezará a pescar el backer dentro de poco Ahí lo tienes El backer pega mucho Sí Tiene un KB muy bueno De hecho, en este juego todos los zackers con cabeza pegan mucho Sí Y las piernas Es el todo de Wario La cabeza pega fuerte Ya es, otra cabeza Yijao Uy, no fintes eso, eh Wario sube demasiado en el aire Sí, tiene una mueble aérea increíble Está sin salto No, pero a ver, Wario tiene muy buena recovery también Esto va a ser F-throw Eso mata No, no va a matar Uy, todavía no Uy, la de la moto lenta Uff, el fire de Wario me hace tanta gracia Uy, moto a Grav a muerte y destrucción Moto a Grav a otro motazo Y recordamos que ahora tiene el pedo Sí, sí, sí Sube muchísimo la moto Tenemos una comeback mágica Ojo No, meme Ahora está a cosas raras Tipo Wire Footstool Yo creo que voy a intentar buscar el combo de Footstool Tenía que hacerlo O sea, va a ser su única opción ahora mismo, creo O gana el Neutral No es la única, pero muy recomendable, sí A ver, normalmente tendría que hacer Nair 2 A Footstool A Firelock A Pedaco Sí, seguramente es lo que busqué Aunque también puede buscar O puede buscar mentalizarse para... Eso mata Le ha leído... Le ha leído... Le ha leído... Le ha leído... Le ha leído el roll Le ha metido otra vez... Paralyzer Exactamente A Abbi Yo te ayudo, yo te ayudo A que aborres vos Así que eso 1-0 para Pepo No está yendo tan mal No sé Veo a mi personaje, digo Veo a mi hermano cambiando de personaje A mi personaje Veo a mi hermano cambiando de personaje A mitad de este set Francamente Recordamos... Sí, perdón Si pierdes, seguramente cambien Recordamos que el perdedor de esto Se quedará cuarto De este torneo... Tan staking El top 3 sí Mira lo ves, es un Pepo feliz El 4 no El 4 no, joder, esto es muy duro El top 3 se lleva 20 euros No, sí está bien Un 10% Un 200 euros Piensa que has hecho un torneo gratis Piensa que has hecho un torneo gratis A ver, de gratis Bueno Es de gratis, seguramente Joder A ver Gratis entre comillas E inscripción Sí A ver si... ¡Oh! Expulsado Le ha... Es piqueado Expulsadísimo Y tauncea con los subtiels además ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Uh! ¿Cómo le gusta a Pepo buscar eso? A ver, es que tiene que hacerlo ¡Uy! Cuidado Se ha encontrado con... ¡Uh! Madre mía, el combo de abajo y arriba Sí, sí Se ha encontrado con el stage Con ese spike De Cataluña a Andalucía Sí Mucho ojo, ¿eh? Porque está a neutraler a Bagger Nos tallaría de una forma tan bestial Pero tan bestial ¡Uh! A nada Oh, esto hace casi No, no hacer cosas fancies No, es que con pedo normal no lo mataba No, pero voy a haber hecho Tenía que buscar algo así Pero voy a haber hecho Nairlock Eh... Nair a Futs2, Nair2 Al Futs2, a Loc La cosa es que de Wair también entra Pero no han fallado los trapitos ¿Han visto que fácil es decirlo? Ojo, que ahora el pedo mataría Ah... Probablemente sí Pero tiene que encontrarlo Ahí lo estaba buscando ya Y aparte... Ojo con el pedo 2 Que es... Ah, ya tiene el 3 El pedo 2 es más rápido que el 3 Sale creo que... Sí, pero ese tiene armor, chaval Pedo 2 Es que el pedo 2 es verdad Es que el pedo 2 Pedo nivel 2 Mejor Ojo, ojo, ojo ¡Adiós! ¡Adiós! Buah Buenísima ¡Glutoni! 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 Buenísimo el combo Por parte de MVL ¿Puedes empezar? Sí Y bueno, a veces lo que es el fail Pero... ¡Ah! 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 Lo has visto Lo has visto Ha sido... Amazing Increíble O sea... ¿Qué se siente Cerosuit cuando te atracan? ¿Qué se siente? Duele, eh ¿A qué duele? Eh, perdón Eso 1-1 en el marcador ahora para... Para nadie porque es empate Siempre me pasa esto Lo digo por inercia, tío Y me pasa siempre 1-1 para MVL Y para Pepo también porque es un empate Pero bueno, está siendo la verdad bastante... Bastante interesante esta partida Buen, buen combo por parte de MVL Sí, sí, un buen pinche Y no sé a qué pantalla van ¿Destino? No Deciden ir a... Sobrevolando el pueblo Una pantalla con animalitos Tenemos una morsa Un pelícano Un castor Un nook porque no es la noche Exactamente Y bueno, esta pantalla La verdad es que le viene bien a... Le viene bien a Pepo Supongo que Pepo Por su parte habrá baneado... ¿Quiénes habrá baneado? ¿Pueblo? Pepo Es que contra Wario realmente... Da igual lo que Wario es ¿Sabes? Seguramente le haya baneado destino Cuidado Ojo, ojo Allá va Bye, bye Vaya por Dios Bye, bye Directo al ayuntamiento Creo que MVL está soltando ya el PTSD De este matcha Está saliendo Madre mía La pantalla Los tramas La magia de esta pantalla Tiene el techo bajo Una plataforma muy alta Y lo que pasa pues Es lo que acabamos de ver Realmente ha sido bastante desafortunado Que lo pillas ahí Si, si Pues desafortunado No sé qué hace ahí Ya, yo tampoco Pero mira, a ver La cosa es que haces ahí Él es mayorcito ya Para tomar sus primeras decisiones Es mayorcito Él es mayorcito para equivocarse Tiene que aprender Si no se equivocan Aprenderá Uh, buen intento Pero si las piernas no fueran invencibles Cuidado, cuidado Oh, ya va Ay, Dios Oh, ya empezó a solar Si no, sweet seven Ya empezó a solar frío Está Cambiaría de personaje Yo creo que sí Yo creo que va a cambiar No, era sobrevolando Yo creo que va a mantener No, era sobrevolando No, era sobrevolando Bueno, estamos aquí un día más No pases por delante No pases por delante 2-1 para Pepo Perdona Es que es que Es que te veo pasar por delante No te vaya Rey Rey, yo te quiero Te veo pasar por delante Bueno, Ivana Destino final Parece que no cambia Mantiene el personaje A ver Antes el destino aquí le dio bastante guay Si A ver, realmente Ha sido por las plataformas Si Si le quita las plataformas a cero sweet Pues se queda un poco Es más manejable Un poco más Sabéis que está ya por el traje atraco, ¿no? Si está en el borde lo mata por el lado En el borde de throwwire A pi está muerto por el lado Ah, va a tener cuidado O sea, está Si hubiera tornado pendulino ahora Si Estás tirando con esos backers MVL ahora mismo Está Pepo ganando mucho control, ojo, eh Se va con la moto Ay, 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 ay Todavía no Sal de ahí, por el amor de Cristo De ahí Valenciana Sal de ahí No, Javi No, Javi Buscaba ese downbeat Uy, ahí creo que ha aumentado su hardbox Está Pepo pegándole toñas por todos lados, eh Sí, sí, sí Le está jugando fuertito Voy a contarle al este Perdón Vale Ahora mismo está a backer Ahí lo ha intentado A ver, yo creo que Guardia puede remontar esto Sí Ojo Un lock de De fire puede acabar en fsmash Y la mata Sí Y la mata Uy, ha gastado el pedo Sabes que no mata eso Eso sí Sabes que mata Eso Eso mata Eso sí que va a matar Ha gastado el pedo, desgraciadamente Se va a hacer bastante complicado para MVB remontar esto En cuenta ese down es más O es más Boquea el escudo A ver, pueden pasar cosas Si deja de permear palanca Intenta meter un lock a palanca delante Pues sí, compadre No va a hacer nada No va a hacer nada No va a hacer nada Qué buenísima Qué buenísimo No va a hacer nada Me cago, me cago Me callo Él es guarda leyenda Él es guarda leyenda Qué buenísima jugada Por parte de MVB Le acabamos de ver A los highlights Estamos viendo Esta partida me está encantando Está siendo una pasada Y el callo que baja Cállate, señora de compañía Silencio, menetriz Silencio, menetriz Que le va a dar la partida A Pepo Ha sido muy inesperado No me ha dado tiempo Ni siquiera a cambiar la cámara Pero bueno